Quiero escaparme con la vieja luna En el momento que la noche muere Cuando se asoma la sonrisa blanca En la mañana de mi atlancidad Quiero volver a revivir la noche Porque la vieja luna volverá Ella es quien sabe dónde está mi amor Ella sabe si es que lo perdí Vieja luna que en la noche va Cuando se asoma la sonrisa blanca En la mañana de mi atlancidad Quiero volver a revivir la noche Porque la vieja luna volverá Ella es quien sabe dónde está mi amor Ella sabe si es que lo perdí Vieja luna que en la noche va Ella es quien sabe dónde está mi amor Ella sabe si es que lo perdí Vieja luna que en la noche va Salud Aplausos Gracias por ver el video.